Llego escuchando durante toda la cuarentena un montón de gente diciendo esto es un castigo que nos da la naturaleza, la madre tierra está intentando recuperar lo suyo y yo decía, bueno, no me lo terminaba de creer, pero es que ahora definitivamente esto es una señal que nos está mandando el universo para decirnos oye hermanos, pare un poco lo que están haciendo porque oye, que nos haya mandado un virus, que nos haya hecho quitarnos de las calles para que la naturaleza siga su curso, pero ahora, que estén los días buenos en Semana Santa, está la naturaleza, el universo está descojonado diciendo días buenos a Tomás Porco, nunca ha habido días buenos en Semana Santa, nunca siempre viento, nublado, ya está lloviendo, Semana Santa, días buenos está clarísimo que este es un mensaje de la naturaleza que me muenza tan grande bebé